Más fútbol del torneo con la victoria en este caso de Tigre en condición de visitante que dejó sin trabajo a otro entrenador como anunciábamos en títulos porque Leonardo Caron Madelon anunció que dejó de ser el entrenador de Quilmes. Cuarta derrota en forma consecutiva para el equipo del Sur y la victoria justamente en cuanto al aspecto paradójico tiene que ver con que Miguel Caneo le daba apertura. Quilmes había hecho mejor las cosas ganaba 1 a 0 el partido pero es verdad que cuando andas mal llegan y te convierten lo han dicho varios entrenadores esto sucedió también en la noche del Sur ayer y con Quilmes por eso Denis Strakwalursi que llegó para reforzar al equipo de victoria ya hace dos campeonatos fue goleador del torneo pasado y va por el mismo camino en este. Marcaba el 1 a 1 tiempo final para Echeverría el ex Chacarita Juniors hoy con la camiseta de Tigre tres puntos decisivos el próximo entrenador de Quilmes sería anunciado en las próximas horas y se trataría de Ricardo Caruso Lombardi.